Siempre tuve aceptación total, de hecho siempre voy a recordar las palabras de mi viejo, que me está mirando allá arriba y me dijo, no me importa, mientras que vos seas feliz, yo soy feliz, lo demás no me importa y nunca me dejó de ayudar en nada, siempre me ayudó en todo. Yo nunca me hice ningún problema cuando uno piensa diferente, ni tampoco quiero que deje de pensar diferente, ni tampoco quiero que si una persona no me acepta, quiero que me acepte. Yo la acepto, yo a esa persona la acepto sin que me acepte, no tengo ningún problema y no hago tan poco drama por eso, yo creo que todos vosotros son libres de opinar, de pensar y de ver cómo son las cosas. Uno tiene que ser un poco egoísta en este tipo de temas, es importante a veces, pero ¿cómo vas a ser egoísta? Hay que ser egoísta, hay que pensar en uno en un determinado momento y en la felicidad de uno y en el proyecto de uno, que eso nunca lo apague. Y después sí, obvio que te afecta, te carcome la cabeza, te sentís mal, porque no te sentís a veces acompañado, siempre hay amigos y nunca traten de cambiar el pensamiento de la otra persona, pero sí quizás de ayudarlo, de no negarse. O sea, si a una persona le cuesta, si a tu familia te cuesta, no vayas al choque, me voy y todo. No, quizás te combina hacer un trabajo fino, dejar que el tiempo pase, mostrar que las cosas son diferentes y no son como realmente. Y por ahí se produce la aceptación, quizás no como vos quieras, pero al menos en una convivencia en la cual todos puedan estar bien, tranquilos y felices. No es fácil, sé que no es fácil, pero piensen en ustedes, piensen en uno también. Yo soy católico, yo tomé la comunión, yo creo en Dios, y hay muchas personas que son... Ahora, yo les hago una pregunta, ustedes que están mirando, que son muy católicos, porque todos se basan a veces en esto. Cuando Jesús extendía la mano a las personas, le preguntaba, no, no, vos sos gay, no, no, vos sos negro, no. Jesús extendía la mano a todas las personas, no se daba cuenta que... Entonces, cuando entendamos un poco ese paradigma, vamos a darnos cuenta que podemos ser católicos y tener una orientación sexual diferente, que no depende. Más allá de que el mensaje de la iglesia es crítico, es duro, y para mí es totalmente equivocado, totalmente equivocado, pero no importa. Si ustedes son católicos, no se va a entender el mensaje de la iglesia. Yo voy a la iglesia, no voy a misa, porque hace muchos años que no comparto todo lo que se dice. Pues yo a la iglesia voy, y yo rezo, y yo creo en Dios. En absoluto. Y entro lo más bien. Pero, ojo, conozco muchísimas personas que hacen así, muchísimas personas que creen en Dios, que son católicos, que son gay, y no dejan de ser católicos por eso. Obvio que a veces la religión, este tipo de religión con la iglesia, es como que no combina, ¿no? Porque una cosa, parece ser como que profetamos otro tipo de religión, pero no, profetamos la misma. Lo que pasa es que no estamos de acuerdo con las cosas que la iglesia en sí dice. Pero igual, a la larga, se va a modificar.